Yo creo que la Iglesia ha caído en un lenguaje hace tiempo de secretismo, de verdades a medias. Y la gente se ha acostumbrado a estar leyendo entre líneas y estar viendo complots y cosas así. Parte de esta entrevista de Felipe Berrío, ¿estás de acuerdo con aquella aseveración? Sobre todo con el lenguaje de secretismo. Yo creo que la Iglesia ha ido transformando muchas veces el lenguaje y ha dejado de referirse a la realidad, a las personas, a la vía concreta. Entonces se vuelve una especie de realidad disociada. Y en ese sentido estoy de acuerdo con Felipe Berrío. Que la gente comienza a ver complot. Por supuesto, porque ahí lo que estaban diciendo era que Felipe Berrío se había ido de Chile porque había un complot o alguna cosa. Y él está defendiéndose que en realidad él se fue porque se quería ir. Yo desde que conozco a Felipe Berrío se quería ir en un momento a África. O sea, no hay un complot. Y él está culpando ahí a que la Iglesia ha creado un lenguaje de secretismo y de complot y de cosas raras. Que cabría pensar que sí hay una especie de complot detrás de la partida de Felipe Berrío. Pero yo creo que no, era lo que él quería hacer. Mucha gente manifiesta su indignación en las calles a la clase política porque dicen no sentirse representados por ellos. Pero ¿crees tú que la Iglesia está en un proceso similar en que la gente cada vez se siente menos identificada por la Iglesia? Sí, y como hago la vuelta al revés. O sea, lo de la Iglesia es una manifestación más de un montón de situaciones en que la gente ya dejó de sentir que el abuso era natural. Como se está desnaturalizando el abuso en todo plano. O sea, en plano político, en plano laboral, en plano económico, en plano religioso, en plano sexual. Y eso está bien. Es una buena noticia que el abuso deje de ser algo natural. Pareciera ser que estamos abriendo los ojos en todo sentido. Absolutamente. Seguimos revisando parte de las declaraciones de Felipe Berrío. La Iglesia ha lucrado creyéndose la dueña de la salvación. Esta frase yo considero que es súper importante porque ocupa la palabra que ha estado en la palestra durante dos años en nuestro país, que es el lucro. Sí. Y además que no solamente se refiere al lucro económico, sino al lucro de poder. Porque lo económico es una manifestación más del poder. O sea, la Iglesia ha obtenido poder económico y otro tipo de poder justamente porque ha tratado de monopolizar la salvación. Y yo creo que eso es uno de los instrumentos de poder y sometimiento a los demás más importantes. Yo creo que, y justamente, si uno lee la vida de Jesús, es exactamente lo contrario. De monopolizar y utilizar el tema de la salvación para poder, al final, sectarizar. Hacer una secta. ¿Tú crees que actualmente en la Iglesia hay bloques, está separada, está fracturada, fragmentada? ¿O existe una suerte de, como decías tú, de estar sentado mirando, contemplando lo que pasa en la sociedad, prácticamente universalizado en la Iglesia? Yo creo que hay dos grandes, o sea, muchos probablemente, pero a mí, hoy día me suena que hay dos grandes iglesias. La Iglesia que está aferrada con dientes y uñas al poder, está temerosa del mundo. Y el resto de la Iglesia, hay otra Iglesia que está en el mundo, que trabaja en las poblaciones, que trabaja con las personas que más sufren y que están tremendamente jugadas por los demás. ¿Cuál de esos porcentajes es más grande? Lo que pasa es que la Iglesia que tiene más poder, que es más pequeña probablemente, pero que tiene más poder, es la Iglesia que está más aferrada al poder, que es tremendamente temerosa. Y el ser tan temerosa es tremendamente violenta con los demás.